Oiga, alguien que estuvo también reportándonos fueron personas que utilizan la clínica 7 del IMSS porque, ¿qué cree? Esa también sufrió de inundaciones. Pamela Villanueva, nos vamos a enlazar contigo para que nos des todos los pormenores. Tienes inclusive imágenes y videos de lo que aconteció dentro de este hospital. Te saludo con gusto. Adelante con los detalles. Gracias, Sandra. Muy buenos días. Efectivamente, los derechohabientes de la clínica número 7 del IMSS están muy preocupados porque no saben cómo le van a hacer para poder retomar las actividades. Y es que a través del WhatsApp de Telediario nos hicieron llegar este video en el que se observa que la clínica está completamente inundada. Y no estamos hablando de simples charquitos o algunas goteras, sino que vemos que prácticamente toda la sala de espera, incluso este pasillo por el que van ahorita caminando, pues también está repleto de agua. Obviamente, pues ellos dicen que están buscando la manera de eliminar cualquier tipo de riesgo. Incluso acudieron ya las autoridades hasta este sitio. Sin embargo, pues evidentemente no pueden recibir a los pacientes en estas condiciones. Esta clínica está ubicada sobre el Boulevard Díaz Ordaz y María Cantú en la zona industrial del municipio de San Pedro. Sin embargo, pues evidentemente no está en condiciones de recibir a los pacientes. También es importante recordar que ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado en el que aseguraban que hoy se retomaban todas las actividades, que ya iban a tener las citas que estaban programadas, incluso personas que tuvieran pues alguna cirugía ya programada que también podían acudir sin ningún problema. Sin embargo, pues definitivamente no contaban con que las instalaciones pues no cuentan con el sistema adecuado o que incluso pues tal vez por la ubicación en la que están y ante pues una tormenta tropical no pueden estar dando el servicio. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a la información que dé a conocer el Seguro Social para saber qué es lo que sucede específicamente en este caso donde la clínica está inundada y que obviamente no va a poder recibir a los pacientes. Vamos a estar informando en cuanto se emita algún tipo de información, pero por lo pronto pues los derechohabientes de la clínica 7 del IMSS van a tener que seguir esperando porque evidentemente no los pueden recibir ni atender en estas condiciones, Sandra. Y se ven bien impresionantes estas imágenes que nos presentas, Pamela. Ojalá que pronto puedan resolver esta situación y que no se les hayan afectado pues medicamentos o aparatos que utilizan precisamente para beneficiar la salud de los derechohabientes. Ojalá la gente pueda acudir pronto porque es un servicio que realmente necesitan de manera urgente. Vamos a estar monitoreando todo lo acontecido en la clínica 7 del IMSS y que nos den por supuesto la información de manera oficial de cuándo se vuelven a reabrir las operaciones de forma ordinaria, Pamela. Y estaremos por supuesto comunicándoselo a nuestro auditorio de manera oportuna. Gracias por la información, que tengas un excelente viernes. Seguimos al pendiente, buenos días.